Hace un año estábamos aquí, con muchos propósitos por cumplir, prometiéndonos hacer nuestro mejor esfuerzo para hacerlos realidad. Estas paredes lo saben. Saben cuáles han sido nuestras tristezas, nuestras preocupaciones y nuestras alegrías. Solo ellas saben lo que hemos pasado para construir la vida que tanto queremos. Pues nos han visto despertar antes que el sol y acompañar por noches enteras a la luna. Hoy, nuestras paredes saben bien que tenemos nuevos propósitos y estarán ahí para que juntos los podamos conseguir. Hagamos que nuestras paredes hable de los propósitos que este año haremos realidad. Cementos Progreso. Compartimos sueños. Construimos realidades. ¡Gracias! ¡Gracias!